Ok. Otra vez, hola colegas, ¿cómo están? Sí, soy Yama de Yamamoto Spanish Language Solutions. Y hoy es el segundo día o la segunda parte de mi serie, Semana Previa al Receso de Primavera. Ayer, solo para repasar, ayer lunes fue día de Duolingo, pero eso pueden ver el video luego. Ok. Ahorita, hoy, lo que hice, lo que estaba en, más bien, lo que estaba en la agenda, es hablar, más bien llevar a los estudiantes por un viaje, o más bien en un viaje, a un lugar al cual no han estado ellos antes. Ok. Entonces, esta vez, bueno, antes de que les diga a dónde fuimos, ok, y qué es lo que vamos a estar haciendo, primero les voy a enseñar cómo diseñé el cuarto. Entonces, me voy a voltear por acá. Y, o más bien aquí, otra vez, desde el punto de vista de mi podio, este diseño que ven aquí, se le llama diseño de seminar o de conferencia. Ok, déjame ver, pongo la cámara derecha otra vez. Y, aquí está. Lo que hice, básicamente, fue, si vieron el video de ayer, lo único que hice fue girar los pupitres, en vez de que estén dando hacia la pared, ahora están dando hacia el centro. Ok, damos caballeros. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, o lo que los estudiantes van a estar viendo, es aquí. Déjenme los acomodo. Van a estar viendo el panel, o el panel, el panel, Promethien. Ok, aquí yo soy, o más bien el presentador, es el foco de atención. Ok, o el enfoque. Otra vez. Aquí está el video. Ahí está. Sí. A mí me encanta este diseño, para cuando doy presentaciones como las que estoy dando ahorita. Ok. Y si ven, aquí arriba, ahí está, espero que sí se pueda ver. El lunes fue Duolingo. Sí, recuerden. Esto es para que los estudiantes no se maten así, bueno, más bien, ustedes, colegas, no se maten haciendo, en esta semana, donde todo el mundo va a estar actuando muy loco. Hoy, martes, como pueden ver ahí, ahí está escrito, Teotihuacan. Entonces, ellos estarán como que, ¿qué es eso, Teotihuacan? Y mañana, como podrán ver, como podrán ver, miércoles va a ser el lago Titicaca, y van a ser Guaraní, pero bueno, eso ya hablaremos de ello luego. Entonces, vamos a girarnos, otra vez de regreso. Ok. Y como dije, voy a hablar muy brevemente de lo que estamos haciendo. Básicamente, déjenme lo pongo aquí. Básicamente, lo que es, es un PowerPoint. Ahí está bien. Es básicamente un PowerPoint de mi visita, wow, de mi visita, bueno, de mi visita a algunos lugares, ok. Entonces, voy a acomodarlo otra vez, el tripié, como que, se quiso caer. Aquí está, vamos a ver. Muy bien. Ahí está la luz. Tenemos dos luces. Vamos a ver. Pero bueno, aquí está. Ok. Bueno, entonces, aquí voy a estar, de este lado. Entonces, bueno, con mi control de Logitech, ¿sí? Para PowerPoint. De hecho, este láser, lo pueden ver, es muy útil, muy útil, para como, yo doy clases. Pero bueno, aquí, como podrán ver, esto es lo que, lo que, estamos haciendo con, estoy haciendo con los estudiantes. Estamos tomando un, un viaje virtual, a Teotihuacan, usando un PowerPoint que yo hice, de un viaje que tuve hace mucho tiempo, a Teotihuacan. Entonces, con el PowerPoint, ahí uno está, está haciendo click, ¿sí? Muy rápido, boom, Museo de Teotihuacan, las pirámides, alguna información, las pirámides, la salida, caminando. Sí, es, aquí esta parte es, es muy, muy importante. Cuando tienen fotos, y usted, o videos, de los lugares, y tú estás, o ustedes están, en ellos, a los estudiantes les encanta, los, los absorbe, se nota que están poniendo atención. Bueno, y, y, mientras están haciendo esto, ustedes están hablando de estos lugares, por ejemplo, otra vez, la pirámide del sol, o sea, uno habla sobre Teotihuacan, qué, qué significa Teotihuacan, la historia, o sea, es muy importante que ustedes sepan la historia, porque se les va a hacer más interesante para ustedes también, explicar la historia, contar lo que está pasando, y lo es muy importante que los estudiantes estén tomando notas, estén tomando apuntes, ok, en inglés o español no importa, el lenguaje que ustedes quieran, ok, o el lenguaje que ustedes estén usando, entonces, ahí está muy rápido, boom, boom, entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer una pausa, ah no, aquí está, se olvidó que es el panel, entonces, en el, en el, en el PowerPoint, puse unos enlaces, donde cada, donde tengo tal vez un video, un video, donde los estudia, un video que habla, sobre algo que acabe de hablar, entonces, o del cual acabe de hablar, entonces, si hacemos clic aquí, va a aparecer, la leyenda del quinto sol, ok, es un video, que habla sobre la leyenda del quinto sol, si, entonces, uno lo pone, y, es la belleza del, del panel, pero bueno, habla sobre, el, el quinto sol, y, todo lo bueno, vamos a ver si puedo, si puedo quitar este aquí, ajá, voy a hacerlo aquí, muy bien, y regresamos a nuestro panel, y, y eso es todo, cada, es un, solamente una diapositiva, y esto va a tomar todo el tiempo, porque muchos de los estudiantes, nunca han ido a este lugar, o a estos lugares, y, por coincidencia, hay muchas personas, hay algunos estudiantes, que han aprendido, muy básicamente, lo que es Teotihuacan, más, no como esto, si, es, siempre es más divertido, cuando, cuando tu profesor, está ahí, y, te está enseñando, y él estuvo ahí, ok, no solamente es un libro, y hoy tal vez, no, está ahí, él fue, él te puede decir, o, ella, te puede decir, o nosotros podemos decirte, todas las cosas como aquí, y luego, es divertido, cuando tienes a, a las fotos, o, bueno, en tu foto tienes amigos, bueno, luego hablas de ellos, y bla, 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 aquí está, y aquí, y luego, como dije, cada, cuatro, cada dos diapositivas, que haya algo, que cambie un poquito, uy, ah, tengo que, ahí está, ahí está, ahí nos hemos caído, saludos a Isaac, a Angelique, ¿cómo estás en Itapuul? Entonces, hay información, siempre hay información, permiso, problemas técnicos, vamos a ver si no se ve tan, muy bien, ahí está, bueno, entonces, por ejemplo, aquí, esta parte, de hecho, esta parte, habla, sobre, sobre, cómo, o más bien, las diferencias, a ver si puedo, ahí no se me cae, sí, aquí habla sobre las diferentes pirámides, aquí está la de, la de, la de, la de Chichin, la pirámide de Kukulcán, ok, esta es la pirámide de Kukulcán, y aquí pueden ver muchísimas más, sí, y cada una, cada una tiene su información, pero bueno, aquí está la pirámide en Corea del Norte, pero bueno, ya, nos salimos de aquí, la cosa es de que lo hagan interesante, para ustedes y para ellos mismos, ok, y tan tan, perdón, así, enseñando cositas como, tales, y ya, ok, entonces, o sea, o sea, video, no video, sino una diapositiva que tome todo el día, todo el periodo, puede ser esto de dos días, esto yo lo puedo alargar para dos días, los estudiantes están sentados, ellos preguntan, a la vez, ellos pueden usar sus computadoras, y uno dice, ok, vamos a hacer esto, busquen información en sus computadoras sobre la casada de los muertos, y bla, 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 la encuentran, y luego, ok, tú que encontraste, o encuentren tres cosas interesantes, o tres datos interesantes, o tres datos, o lo que sea, la cosa es, otra vez, que, los estudiantes estén, mantengan la curiosidad, y estén, buscando, ok, que tengan esa, esa curiosidad intelectual, que uno les tiene que dar, ok, por ejemplo, aquí tenemos, que quer, si, Esas son las estrellas del Bicentenario, como dije, cada dos o tres diapositivas, pongo un pequeño video, tal vez, por ejemplo, aquí es de un minuto o dos minutos, y más que nada para que vean, o sea, tengan un descanso de lo que sea la diapositiva y las notas y los apuntes. Y pues eso es todo lo que quería decir ahora sobre este día martes, o el segundo día de la semana previa antes al receso de primavera. Si ustedes tienen algunas sugerencias o tienen preguntas o lo que sea, por favor, háganlas, háganlas, escríbanlas, cualquier cosa me ayuda a mejorar. ¿Ok? ¿Damos, caballeros? Sí, o sea, es unas 20 diapositivas, puedes hablar y puedes estirar muchísimo, y tú te la pasarás bien, ellos se la pasarán, esperemos que bien, depende todo otra vez de ti, como tú lo expongas. Ok. Quiero saludar a todos ahí, me gustaría saludar a todos los que me están viendo, voy a salir de la toma, y Angelique, a esta Tiffany, a este Isaac, a aquí hubo Isaac, ¿cómo estás? Misioneros para siempre, pero bueno, si tienen alguna pregunta o lo que sea, por favor, dígame. Sí, entonces mañana ya les enseñaré muy brevemente lo que hice el martes, que ya vieron un previo, pero el martes, no, el miércoles, el miércoles ya vieron el previo, y bueno, si tienen tele ahí se ven. Chao.